Hola amigos que tal sean bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy vamos a traducir este vídeo que hicimos en la ocasión pasada hubo algunas preguntas y sólo para aclarar pues vamos a traducir las preguntas y sobre todo vamos a mostrarles cómo es que ustedes pueden responder ante las preguntas ya saben todos estos vídeos que hacemos son en forma gratuita lo único que te pedimos es que nos ayudes a compartir esta información para que le llegue a personas que como tú están en el proceso de la ciudadanía si no tienes a nadie con quien compartirlo pues ayúdenos dándole un like a este vídeo suscríbete si no lo has hecho síguenos en nuestra cuenta de instagram y atento a todos los vídeos que hacemos entre semana muy bien comencemos con la traducción muy bien pues comencemos con la traducción vamos a ver todas las preguntas y vamos a ir respondiendo parte por parte creo que te va a ser muy útil y sobre todo estos vídeos yo te recomiendo que los veas una y otra vez simplemente para que te vayas familiarizando cómo es el proceso de una entrevista y cuáles son las preguntas que te pueden hacer muchas personas me piden letras pero creo que es mejor así con traducción porque se hace más se graba mejor pues se hace más viva la situación muy bien entonces veamos el vídeo del día de hoy siempre que el oficial se introduzca uno siempre si tienes el inglés suficiente es muy importante que le digas nice to meet you verdad gusto en conocerte si crees que te vas a poner nervioso pues relájate nada más en ese instante y no respondas más pero siempre comenzar con el nice to meet you es bueno para que tú mismo te vayas probando con cosas sencillas en el inglés y de esta manera tomes un poquito control de la entrevista en cuanto a tus nervios se refieren entonces si el oficial te dice mi nombre es oficial tal voy a hacer la entrevista el día de hoy tú dile nice to meet you ok y prosigue el oficial por lo regular siempre lo primero que va a hacer es que te va a pedir que alces tu mano derecha porque te va a poner bajo juramento no siempre lo hacen así a veces se salta en esta parte y lo hacen después cada oficial tiene la manera distinta de hacer la entrevista pero bueno hay que estar atento por eso a lo que se nos va pidiendo que hagamos durante la entrevista muy bien cuando nos pide hacer el juramento uno tiene que decir más que decir yes o I do como uno se sienta cómodo acá te invita a que te sientes do you understand what you just did y enseguida te dice entiendes lo que acabas de hacer y tú le vas a responder yes I promise to tell the truth si hice una promesa decir la verdad I promise to tell the truth I promise to tell the truth prometí decir la verdad what is an oath te pregunta que es un juramento what is an oath que es un juramento y lo vas a decir lo mismo is a promise to tell the truth es una promesa decir la verdad en este video vamos a encontrar algunas definiciones acabo de hacer unos videos un par de videos de definiciones lo voy a dejar aquí en la descripción para que puedas ir a ver esos videos muy importantes para que te sientas cómodo con las descripciones son de estudio y de práctica en el mismo video continuemos thank you what is your full legal name cuál es tu nombre legal ahí le das todo tu nombre si tienes middle name verdad segundo nombre si tienes apellidos si tienes dos apellidos muchas personas de latinoamérica conservan en eeuu sus dos apellidos entonces tú le dices los dos apellidos así tu nombre legal has utilizado algún nombre tú dirías si sí o si no en el caso de las mujeres casadas pues siempre deben decir que sí su nombre de solteras verdad en el caso de personas que aquí utilizan solo un apellido y en su país de origen utilizaban dos hay que decir porque cuando nos preguntan si hemos utilizado otro nombre se refieren aquí en eeuu y en nuestros países de origen no nomás en eeuu entonces hay que aclarar ahí eso al oficial can I see your permanent resident card your passport and your ID enseguida te pide siempre por lo regular al principio de la entrevista te va a pedir una identificación tu tarjeta de residente y en ocasiones tu pasaporte y hay que entregárselo verdad tell me why do you want to become a US citizen aquí es una pregunta bastante interesante porque quieres ser ciudadano porque te quieres hacer ciudadano los Estados Unidos para mí es muy difícil darles una respuesta acá porque hay que ser sinceros porque se quieren hacer lo único que es que excluir no hay que meter que vamos a meter peticiones familiares no hay que decir siempre que uno es que ama este país o que está agradecido con este país o que ya se quiere quedar en este país o que uno quiere participar en la democracia del país o sea todas esas respuestas que involucran a uno como persona al país hay que dar verdad pero así decir una respuesta general no se puede porque el caso de cada uno de ustedes es distinto pero si les digo algo díganlo con el corazón para que se note desde cuando eres un residente permanente te pregunta el oficial y le das la fecha esta me han informado que la preguntan últimamente y por qué esperaste hasta ahora para hacerte ciudadano igual cada respuesta de ustedes cada caso es diferente verdad es muy difícil para mí darles una respuesta general pero hay muchas razones por las cuales uno no había sometido la aplicación para la ciudadanía una de ellas sería no haber tenido tiempo no tenía tiempo otra estaba ocupado otro no sabía cómo era el proceso o sea depende de cada quien depende de tu caso lo que yo te voy a recomendar es que tú escribas tu oración y la pongas en Google Translator si no sabes cómo se traduce y de esta manera tú puedes crear tu propia respuesta verdad porque no queremos dar una respuesta que sea generalizada queremos que cada uno de ustedes tengan una respuesta propia y es muy sencilla crear las respuestas con Google Translator cuando sometiste tu aplicación para hacerte ciudadano le das la fecha de cuando metiste la N-400 o mandaste la N-400 y te vuelve como a firmar si cuando enviaste tu forma N-400 le das la fecha ¿cuál es tu fecha de nacimiento? le das la fecha completa ¿verdad? importante eso donde naciste igual hay que decirle ¿verdad? el país donde uno nació ¿estás actualmente empleado? en este momento estás trabajando o tienes trabajo uno le va a decir yes I have a full time job sí tengo un trabajo de tiempo completo ¿verdad? y si no estás trabajando I'm currently not working y hasta ahí no des más si él te quiere preguntar ¿por qué no estás trabajando? tú le dices si no no te agarres tú de una vez contándole toda la historia de por qué no estás trabajando hay que esperar que él nos pregunte ¿dónde estás trabajando? acá la respuesta me imagino es que sí trabajó y te pregunta ¿dónde trabajas? igual dices ¿dónde trabajas? forma sencilla ¿desde cuándo estás trabajando ahí? ¿since? entonces tú le das la fecha más o menos ¿verdad? no crean que eso es muy importante ¿qué es lo que haces en tu trabajo? en palabras sencillas ¿qué es lo que haces? lo más corto posible no te agarres contándole todo un día laboral ¿verdad? lo más sencillo que puedas decirle ¿cuál es tu dirección actual? le das tu dirección actual completa con código postal y todo ¿desde cuándo vives en esta dirección? igual le dices ¿quién vive en esta dirección contigo? le dices ¿quién vive verdad? tu esposo tus hijos tu mamá tus hermanos tus amigos tú dices ¿con quién vives? ¿cuál es tu peso y tu altura? igual hay que decirlo recuerden en el sistema de libras el peso y pies y pulgadas en los últimos 5 años ¿cuántas ocasiones has viajado fuera de los Estados Unidos? y ahí le vas a decir ¿cuántas ocasiones has viajado? desde que sometiste tu aplicación has viajado de nuevo y ahí tú dirías si sí has viajado o no y estos viajes que hiciste después de haber mandado la N-400 debes de aprenderte todo porque estos viajes no los tiene el oficial en la N-400 si los tiene en el sistema de viajes pero no la tiene la N-400 entonces te va a pedir toda la información porque ahí el oficial va a llenar tu N-400 con ese viaje extra entonces te tienes que aprender todo lo que puedas de esos viajes ¿cuándo fue la última vez que viajaste fuera de los Estados Unidos? tú le dices la fecha ¿verdad? ¿a dónde viajaste? ¿where? ¿where? muchas personas se me confunden con el ¿cuándo? y ¿where? ¿a dónde? ¿verdad? aquí te pregunta ¿where? ¿a dónde? tú le dices al país que viajaste ¿cuál fue el propósito de ese viaje? y tú le dices visitar familia visit family vacations work school lo que haya sido ¿verdad? ¿cuántos días estuviste en ese lugar? tú le dices la cantidad de días ¿quién viajó con ti? ¿quién viajó contigo? igual hay que decir las personas que viajaron con uno ¿cuántos días has estado fuera de los Estados Unidos en total en los últimos cinco años? contando todos todos tus viajes juntos ¿cuántos días tuviste? ahí le dices la cantidad ¿cuál es tu estatus marital? pues eres casado soltero viudo divorciado how many times have you been married? ¿en cuántas ocasiones te has casado? si nunca pues nunca never one time two times etc what is your spouse name? ¿cuál es el nombre de tu esposo o esposa? le das el nombre completo do you have any children? ¿tienes hijos? dices si o si no what is your relationship with your children? ¿cuál es tu relación con tus hijos? ¿son adoptados o biológicos? adopted biological biológicos biológicos ¿can you please give me your children's names? y que si por favor le puedes dar el nombre de tus hijos híjole si tienes tres cuatro hijos tendrás que decir el nombre de todos ahora esto que estoy diciendo aquí es un ejemplo de una entrevista y te voy a preparar para una entrevista con el ejemplo un poco complicado porque en muchas ocasiones las entrevistas el oficial te va diciendo la pregunta y la respuesta y simplemente te pide que corrobores por ejemplo te preguntaría ¿tienes tres hijos? tú dirías yes te pregunta tus hijos se llaman tal tal y te dicen los nombres y tú solo corroboras si ¿viajaste cinco veces fuera de Estados Unidos? yes ok si simplemente va corroborando la información que son las entrevistas más sencillas ojalá y así fueran todas verdad pero bueno si vas preparado para responder cuando te hagan las preguntas que nomás corrobores pues te vas a sentir bien a gusto bien sencilla la entrevista pero si te llegan a hacer una entrevista como esta que te pida que respondas pues es mejor prepararnos para ese tipo de entrevistas que créanme muchas entrevistas son así no pocas muchas se me hace que van en 50 50 ¿verdad? o sea la mitad y la mitad entre una y otra en que simplemente que respondas que sí a la que es la respuesta y por qué digo ustedes dirían pues la mitad no son muchas bueno si son muchas porque personas piensan que son menos que son nada más poquititas las que te hacen que te preguntan y no en lo que yo me he dado cuenta con el feedback que me dan ustedes es de que no que sí sí hay muchas entrevistas que te piden que des la respuesta ¿cualquiera de tus hijos es ciudadano de Estados Unidos? te dirás que sí o que no ¿verdad? ¿cuál es tu relación con tus hijos? de nuevo ¿cuál es la relación con tus hijos? biológico esto ahora esto que meto la pregunta repetida van a ver varias veces los oficiales también lo hacen me han dejado saber ¿por qué? porque ellos quieren ver primero estar diciendo la verdad y segundo estar entendiendo la pregunta y no piensas que es una pregunta diferente ¿verdad? esto es un examen de ellos que hacen para el inglés ¿alguno de tus padres es ciudadano de Estados Unidos? dirás yes or no ¿alguna vez has afirmado ser ciudadano de Estados Unidos? claim afirmado no never no nunca aquí ya en la N400 te vas a topar con dar respuestas no nunca respuestas que vas a dar no y otras puedes meter no officer lo que te sientas cómodo lo que se sienta natural que no se sienta tampoco las respuestas muy mecánicas ¿verdad? que se sienta natural la respuesta why not te pregunta ¿por qué no has dicho ser ciudadano? ¿por qué nunca has dicho ser ciudadano? y le vas a decir tú because I'm not a U.S. citizen porque no soy un ciudadano because I'm not a U.S. citizen because I'm not a U.S. citizen aún ¿verdad? ¿alguna vez te has registrado para votar en una elección federal estatal o local en los Estados Unidos? no never no nunca ¿alguna vez has votado en alguna elección federal estatal o local en los Estados Unidos? no ¿por qué no? eso sí es diferente respuesta because it's illegal porque es ilegal because it's illegal ¿verdad? porque es ilegal o también puedes responder because I'm not a U.S. citizen porque no soy ciudadano cualquiera de las dos maneras pero pues no quieres repetir la misma respuesta que diste en la primera pregunta acá ¿verdad? por eso te digo hay que variar ¿en este momento tienes o alguna vez has tenido algún título de nobleza de un país foráneo? pues no never ¿verdad? o no sé tu caso ¿alguna vez ha sido declarado legalmente incompetente o ha sido confinado en una institución mental? tú dirás si sí o si no si no no never si sí pues yes officer ¿do you owe any federal state or local taxes? en este momento debes pues impuestos estatales o federales tú dirás si sí o si no ¿verdad? aquí no puedes decir no never porque te está preguntando actual ¿verdad? entonces tú con que le digas nada más no ¿verdad? ahí sería más que suficiente ¿has ever not filed a federal state or local tax return since you become a lawful permanent resident? acá te está preguntando si alguna vez no has procesado tu reporte de impuestos desde que eres residente permanente acá la respuesta que yo siempre recomiendo es I always process my taxes o I always send my taxes siempre envío mis taxes ¿verdad? o si te toca siempre pagar pues I always pay my taxes de esta manera le estás dejando saber al oficial eso ¿verdad? pues simplemente con que digas eso que te recomendé I always process my taxes o I always send my taxes ¿alguna vez has dicho ser no residente permanente ¿verdad? en una declaración de impuestos desde que eres residente permanente tú dirás no never ¿verdad? nunca lo has hecho ¿cuándo fue la última vez que procesaste tus impuestos pues tú dirás si fue este año si fue hace dos años si hace fue diez años depende ¿verdad? entonces si fue este año this year ¿verdad? Acá te está preguntando una pregunta bien larga pero en sí te está preguntando si alguna vez has sido miembro o has participado con algún partido político alguna organización organización alguna fundación alguna sociedad ha sido parte de algo ¿verdad? en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo entonces tú dirás si es pertenecido a un grupo o no ¿alguna vez has sido asociado en forma directa o indirecta con el partido comunista pues tú dirás si sí o no espero que no ¿verdad? no never con algún partido totalitario no never con una organización terrorista no never ¿qué es comunismo? ya lo hemos estudiado muchas veces comunismo es no freedom recuerden tengo el video de las definiciones en la descripción para que vayan a estudiarlas no never ¿alguna vez tú has apoyado ¿verdad? en forma directa o indirecta al derrocamiento de un gobierno por medio de la fuerza o violencia no never no nunca ¿hay ever persecuto either directly or indirectly any person because of race religion and national origin membership in a particular social group or political opinion ¿alguna vez has perseguido a una persona en forma directa o indirecta por pertenecer a un partido político ahí dijo varias cosas ¿no? por su raza por su opinión política etc pues su religión pues tú dirías no never ¿verdad? Between March 23 1933 and May 1945 that you work for or associate in any way directly or indirectly with the Nazi government of Germany te pregunta entre esas fechas de 1930 1940 si estuviste involucrado con el partido nazi de Alemania pues la gran mayoría como siempre digo ni siquiera habíamos nacido entonces igual dirías no ¿alguna vez estado involucrado de alguna manera con alguna de las siguientes y luego luego te dice genocidio no what is genocide que es genocidio en inglés decimos killing a large group of people asesinar un grupo grande de personas o matar un grupo de personas o matar un grupo grande de personas killing a large group of people have you ever been involved in torture alguna vez estado involucrado con tortura no never killing or trying to kill someone matar o tratar de matar a alguien no never herir a alguien o tratar de herir a una persona a propósito no nunca for or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations no never no dejar a alguien practicar su religión no never what is religion que es religión entonces hay varias definiciones podemos decir is believing God creer en Dios go to church ir a la iglesia son definiciones sencillas verdad pero eso se puede decir were you ever a member of or did you ever serve help or otherwise participate in any of the following groups military unit alguna vez trabajaste serviste o fuiste voluntario en alguno de los siguientes grupos y te dice military unit una unidad militar pertenciste trabajaste o fuiste voluntario en una unidad militar paramilitar no police unit una unidad policiaca dices yes or no pero no una unidad de autodefensa no una unidad de autovigilancia un grupo rebelde un grupo de guerrilla que es un grupo de guerrilla y ya hemos dicho grupo de personas que utiliza armas en contra del gobierno alguna vez estaba involucrado con milicia que tal una organización insurgente no never ok were you ever a worker volunteer soldier or did you ever otherwise serve in any of the following a prison or jail alguna vez fuiste un voluntario trabajador o soldado o estuviste involucrado de alguna manera con una cárcel o prisión o sea trabajaste en una cárcel fuiste voluntario en una cárcel dirías si sí o si no me imagino que no dirás no un campamento de prisión no un centro de detención no un campamento de trabajos forzados no que es un campamento de trabajos forzados la traducción la forma de definirlo es es un lugar donde las personas están obligadas a trabajar te digo si quieres más definiciones va a ver el video de las definiciones alguna vez estaba involucrado en algún otro lugar donde las personas están obligadas a quedarse no nunca ok alguna vez perteneciste a un grupo o fuiste parte de un grupo que utilizó armas en contra de personas o amenazó en utilizar armas en contra de personas igual aquí se aplica el no never no nunca alguna vez vendiste proveíste o jodiste armas a alguna persona o ayudaste a otra persona a dar proveer o vender armas a otra persona tú dirías si sí o si no me imagino que no no never alguna vez recibiste algún entrenamiento militar paramilitar o de armas tú dirías si sí o si no depende de tu caso tú entiendes que es un arma que es un arma y puedes dar ejemplos de armas verdad puedes decir a weapon es una pistola o un cuchillo o puedes decir una definición que sería a weapon is an object that is used to harm or kill an object that is used to harm or kill es un objeto que se utiliza para herir o matar verdad ok did you ever recruit and list conscript or use any person under 15 years of age to serve and help an armed force or group alguna vez enlistaste reclutaste o obligaste a una persona participar en algún tipo de guerra o algo así tú dirías yes or no sería que no did you ever use any person under 15 years of age to do anything to help support people in combat alguna vez utilizaste a una persona menor de 15 años hacer cualquier cosa para ayudar a personas en combate no nunca have you ever committed assisted in committed or attempt to commit a crime or offense for which you were not arrested alguna vez cometiste o has cometido algún crimen por el cual no fuiste arrestado igual vas a decir no never have you ever been arrested cited or detained by any law enforcement officer for any reason alguna vez fuiste arrestado citado detenido por algún oficial de la ley por cualquier razón ahí tú dirías si si o si no verdad yes or no what is cited que citado what is cited cited is required to go to court cited is required to go to court citado es ser requerido ir a la corte a eso se está refiriendo ok have you ever been charged with committed attempting to commit or assisting in committing a crime or offense alguna vez ya sido sentenciado por asistir en cometer o por cometer algún crimen tu irás si si o si no me imagino que no alguna vez has sido convicto de algún crimen u ofensa alguna vez has recibido una sentencia suspendida o ha estado bajo libertad condicional tu irías si o si no alguna vez estado en la cárcel o prisión yes or no me puedes decir en español que te acabo de preguntar y le dices lo que te acabo de decir esto se ha vuelto más común más y más común que los oficiales te preguntan y los oficiales que también hablan en español te dicen a ver dime en español que te haber sido un bebedor habitual no never what is a habitual drunker que es un bebedor habitual someone who drinks too much alcohol alguien que toma mucho alcohol someone who drinks too much alcohol alguna vez ha sido prostituto proscurrado a alguien por prostitución no never have you ever sold or smuggled controlled substances illegal drugs or narcotics alguna vez has vendido o contrabandeado sustancias controladas o drogas ilegales no never have you ever been married to more than one person at the same time alguna vez has estado casado con más de una persona al mismo tiempo no never have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit alguna vez te has casado con alguien para obtener algún beneficio migratorio no never have you ever helped anyone to enter or try to enter the united states illegally alguna vez has ayudado a alguien o intentado ayudar a alguien a entrar a los estados unidos en forma ilegal no never no nunca have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling alguna vez has hecho apuestas ilegales o recibido ingresos de apuestas ilegales no never have you ever failed to support your dependents or to pay alimony alguna vez has fallado en mantener tus dependents o pagar manutención no never have you ever made any misrepresentation to obtain a public benefit in the united states alguna vez has mentido para obtener algún beneficio público en los estados unidos no never have you ever give any u.s. government official any information or documentation that was fraudulent or misleading alguna vez le has dado a algún oficial del gobierno de los estados unidos algún documento que es falso fraudulento etc no never no nunca have you ever lied to any u.s. official to gain entry or admission into the united states or to gain immigration benefits while in the united states alguna vez has mentido a algún oficial verdad del gobierno de los estados unidos para poder ingresar a los estados unidos o les has mentido ya estando en los estados unidos para obtener algún beneficio migratorio no never no nunca have you ever been removed excluded or deported from the united states alguna vez has sido removido excluido o deportado de los estados unidos no nunca no never have you ever been ordered to remove exclude or deport from the united states alguna vez has tenido una orden de ser removido de excluido o deportado de los estados unidos no never have you ever been placed in removal exclusion rescission or deportation proceedings alguna vez te han puesto bajo el procedimiento de verdad exclusión verdad expulsión del país o verdad deportación si has estado no never a removal exclusion rescission or deportation proceedings currently pending against you en este momento tienes alguna orden pendiente de exclusión de ser removido o deportado a los estados unidos si en este momento estás bajo eso no verdad si ven como aquí ya no puedes decir no never porque está preguntando en este momento entonces aquí nomás es no what is deportation que es deportación deportation is when immigration sends you back to your country deportation is when immigration sends you back to your country deportación es cuando inmigración te envía de regreso a tu país deportation is when immigration sends you back to your country have you ever served in the US armed forces alguna vez has servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos diría si si o si no are you a male who live in the United States at any time between your 18 and 26 birthday eres un hombre varón verdad que vivió en los Estados Unidos durante sus 18 26 años esto es para si te registraste en el servicio selectivo solo es para los hombres que vivieron en Estados Unidos entre los 18 y 26 años ok do you support the constitution and form of government of the United States apoya la constitución y forma de gobierno de Estados Unidos yes I do do you understand the full oath of allegiance to the United States comprendes el juramento de lealtad de los Estados Unidos yes I do what is an oath of allegiance que es un juramento de lealtad is a promise to be loyal to the United States is a promise to be loyal to the United States es una promesa hacer leal a los Estados Unidos is a promise to be loyal to the United States are you willing to take the oath of allegiance to the United States ¿estás dispuesto a hacer el juramento de lealtad a los Estados Unidos if the law requires it are you willing to bear arms on behalf of the United States tomar armas en nombre de los Estados Unidos bear arms if the law requires it are you willing to perform non combat services in the US armed forces si la ley lo requiere estás dispuesto a realizar servicios de no combate a las fuerzas armadas de los Estados Unidos yes I am if the law requires it are you willing to perform work of national importance under civilian directions si la ley lo requiere estás dispuesto a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil si lo estoy yes I am ok please sign and print your name if everything is correct congratulations you have approved your citizenship interview después te dice que firme las hojas que todo está bien te felicita muchas felicidades eres ciudadano te felicito mucho por haber pasado te felicito mucho por haber llegado al final este video ya sabes si te resultó útil este video ayúdame con un like compártelo con personas que tú crees que les puede ayudar o que les puede motivar obtener la ciudadanía ve a ver cualquiera de estos dos videos si no los ha visto mucha suerte si tienes tu entrevista esta semana y nos